Hoy pido en oración que perdones mi tibieza, pues quiero de corazón consagrarme a ti, Señor. Renuévame, Señor, inspirame valor, transformame a tu imagen, renuévame, Señor. A otros me llevan tu mensaje de esperanza, viviendo para servir, compartiendo tu amor. Renuévame, Señor, inspirame valor, transformame a tu imagen, renuévame, Señor.